¡Vamos a ver esa señora! ¡Hasta día en la hora también de agradecerse un gran ensayo para todos ustedes! Así que con muchísimo cariño, queremos que la cambie en la chica y dice así... ¡Eso ya es lo que se llama! ¡Un, dos, tres! ¡Hasta día en la hora también de agradecerse un gran ensayo para todos ustedes! ¡Yo no quiero aprender, tú me estás esperando, hoy me sigas enNo impacted, yo todas las dos estaré esperando ¡Por y tú y tú y yo y yo nos amores a tu ド fresco, en gaat y tú y tú y tu y yo nos amores a público ¡Gracias!